Saludos a todos, bienvenidos de vuelta y espero que la música esté escuchando bien. No puedo testear los niveles de audio yo mismo si no van a escuchar un eco muy horrendo. Pero ya, yo creo que es el día. Después de mucho tiempo vamos a tener un nuevo diseño para mi avatar de PNGTuber y estoy emocionado por mostrárselos. Para los que no conocen la historia, todo esto empezó hace unos meses cuando por diversión decidí que tal se usa una de esas imágenes reactivas para colocar a nuestra mascota así el chal y que reaccione cada vez que yo hablo. Y eso eventualmente me llevó en la espiral para convertirme en un PNGTuber, básicamente. Tuve mi primer diseño hecho por Alexa Blade o Fashion House en Twitter y me gustaba ese diseño, pero nunca fue como lo que quería en mente. Sí estaba bien, pero siento que pudo haber sido mejor. Conociendo gente en la comunidad de VTubers, finalmente encontré a un artista, es Lumpop. Estoy seguro que lo han visto algunas veces en el chat, estaba por aquí así sí. Y nos hicimos amigos y todo y finalmente decidí, ya, voy a hacer un nuevo diseño. Después de que me hicieron un icono, decidí hacer este nuevo diseño y fue como, oh ya, esto es exactamente lo que quiero. Pero parece el personaje que quería que fuera. Y he estado trabajando las últimas semanas para, bueno ya, finalmente voy a poder mostrarles el diseño. Espero que todo funcione bien porque estoy probando con un par de cosas extra. Y sin más que decir, entonces, 3, 2, 1, aquí está. Ahí sí. Ya, aquí está el nuevo diseño de mi personaje. Como pueden ver, usando VTuber Mini también está siendo un poco más activo ahora. Creo que lo mejor podemos mostrarles el cuerpo completo si hago esto. Déjenme ver, es que es un poco complicado esto. Ahí. Entonces, como pueden ver, aquí está el cuerpo completo. Estoy muy feliz con el resultado. Lumpop hizo muy bien, básicamente, darle al personaje el estilo que quería. Déjenme un segundo de lo que van a ver esto. Saludos Creed, bienvenido al stream. Solo tenía que alinearlo ahí porque es lo otro que tenemos. Tengo que habilitarlo ahora, pero una de las cosas nuevas. Saludos Tommy, bienvenido al stream. Que tenemos aquí. Ya lo van a ver. La música está bien, porque para mí suena muy fuerte. Díganme cómo está eso. Y aquí también vamos a testear el sonido de otra cosa. Entonces, solo déjenme activar las recompensas de puntos de canal aquí. Ok, deberían estar activas ahora. Lo que ustedes vieron ahí, por un segundo, esto de aquí. Es el Twitch Integrated Throwing System, que literalmente se traduce a Tits. Es un programa en el cual ustedes pueden usar, en este caso, puntos de canal, para arrojarle cosas al personaje. Por ejemplo, voy a testearlo yo. Digamos que quiero que me lancen 100 objetos en la cara, por 5000 puntos de canal pueden hacerlo. Miren esto. Y me ayudan a testear el sonido. Algo que me acabo de dar cuenta. Están programados todos esos para lanzarse desde un solo lado. De ahí veré cómo cambiarlo un poco. Pero ya, es una de las cosas que voy a hacer. También, por ejemplo, si en algún momento, por ser gracioso, digo que tengo hambre. Pueden, por 500 puntos de canal, lanzarme un objeto de comida. En este caso, un pez que está pegado ahí. Está corriendo un poco lento. Voy a tener que ver cómo arreglar eso. Tal vez Nvidia puede manejar esto un poco mejor. También puedo testear lo mismo presionando el botón 8 nomás. Y ahí pueden ver cómo ocurre. Entonces, pueden empezar a arrojarme las cosas que eran con puntos de canal. Es para darle un poco extra. No va a ser usado en todos los streams. Van a haber streams donde creo que no voy a ocuparlo. Pero principalmente yo creo que la gracia sería tenerlo encendido. Solo déjenme revisar. Debo empezar a usar mi teléfono como mi sistema de moderación en Twitch. Porque lo haría más fácil. A veces siento que correr Twitch en mi computadora aquí me está molestando un poco. Estoy feliz con el diseño. Slumpop hizo un excelente trabajo. Y lo he mostrado. Esto es solamente la apariencia estándar. Tenemos también... Cuando esté emocionado tenemos este con los ojos brillando y agitando esa emoción. Tenemos para stream de Yu-Gi-Oh! Originalmente Slump quería hacer un disco de duelo pero le dije que no era necesario. Yo mismo podía ponerlo aquí nomás. Así que... Ya, quedó bastante bien. Tenemos también para cuando esté enojado o deprimido aquí. Que me gusta mucho la expresión. Tenemos para cuando esté sonrojado o cosas así. O veamos algo como... Que no se debería. Y finalmente una versión sin el sombrero. Que no era necesario tanto. Sí, Slumpop se fue al extra con esto. Para poder... Darme básicamente muchas expresiones y cosas así. Y ya, estoy feliz con los resultados. De verdad... El personaje quedó súper bien. Y siento que tiene más personalidad. Se siente mucho más activo esto. Es como si fuera mi... Personaje, ¿me entienden? Lo que va a ser difícil en el futuro si le pido a Slump que me haga más expresiones. Porque no tengo mucho en... En el teclado. Para... Para poder ver aquí qué es lo que... De verdad no me quedan como suficientes teclas para usar. Estoy usando del 0 al 5. Para las expresiones. Y luego 8 y 9 son los filtros de... Del sistema de lanzamiento. Entonces durante el stream quiero que lo estén probando para que podamos ver cómo funciona. Ah, ya también puse este. Porque encontré a alguien hizo gratis poder poner boba... T de burbuja. Entonces por 500 puntos también pueden lanzarme uno que se queda ahí por un rato. Pero ya, tengo que ver ahí porque... Actualmente está lanzando todo desde el lado izquierdo de la pantalla. Entonces tengo que ver como para que en esta escena lo lance todo por todos lados. O si quieren porque en 200 puntos pueden lanzarme un objeto súper grande también. Voy a ir ajustando los precios porque para los 100 objetos tengo 5.000 puntos de canal y creo que es un poco excesivo. Voy a ver si lo bajo a 2.000 por ahí. Pero ya, tienen como para divertirse ahora durante el stream también. Cuando no haya más. Y parece que estamos jugando más rápido ahora. Ya, necesitamos un poco de uso nomás durante el stream. Y ahora está yendo un poco mejor ahí. Entonces ahí pueden hacer eso. Y me gusta que como está en una escena por encima de todo lo demás, se pasa por delante del chat. No sé por qué, pero me gusta eso. Ya, entre eso y la alerta de sonido y todo, siento que ya tenemos un buen número de cosas para hacer con los puntos de canal. Lo único que tengo que recordar también es que cuando cambia de escenas, la escena de juego estándar que usamos tiene otra escena en Tits que tengo que ir cambiando. Porque actualmente esta está calibrada específicamente para este layout. Entonces si no lo cambio se va a ver muy raro porque los objetos van a ser lanzados hacia el centro de la pantalla. Básicamente. Lo otro que también quiero eventualmente hablar con Slum. Pero para eso necesito dinero, obviamente. Ver si puede darme diferentes colores de ropa. Por ejemplo, para Navidad sería genial tener la chaqueta, el abrigo en rojo, por ejemplo. Y con verde en decoración, cosas así. Para verano tal vez podría ser algo más como azul claro con naranjo o algo así. Como colores más de verano. Y básicamente tener diferentes apariencias para diferentes épocas del año. Para Halloween podría ser, por ejemplo, negro con un traqueta naranja tal vez. O negra con la camisa naranja, cosas así. Y no sé si tengo, ahora que lo pienso... Oh sí, sí las tengo. Voy a tener que... Porque no he mostrado tan... Porque para los que no sepan, voy a mostrar algunas de las inspiraciones que tengo para esto. Es decir, creo que tengo todas las imágenes, no estoy seguro. Creo que no, de hecho. Tengo una por lo menos, pero es lo que más ayuda. Tengo dos. Primero que nada voy a mostrar el personaje original. Un diseño de hace 15 años, 12, 13 años, no sé, por ahí. Que era como un personaje que hice nomás. Así, sin mucho que pensar. Mi principal inspiración era la... The Question en Comic DC. Y el diseño en general de detectives. Y finalmente darle una nueva apariencia fue... Lo que más estaba esperando. Y en términos del traje, me basé en el traje de Pokémon Unite. Como pueden ver. Que era básicamente el Ranger Style en ese tiempo. Y era como... Oh, esto es exactamente como me imaginaba mi personaje. Y le dije a Slum... Ya, es como esto, pero sin la corbata. No sé, nunca me han gustado las corbatas. Entonces... Pueden notar claramente las referencias aquí y allá. Pero ya, siento que... Finalmente tengo... El personaje que quería. Finalmente esto es lo que yo quería que fuera. En términos de dinero ya fue bastante, pero... No me voy a quejar. Estoy feliz con los resultados. Estoy muy feliz con los resultados. ¿Hay algo más de que tenga que hablar con este personaje? No realmente. En el futuro, si logro tener más dinero, me gustaría... Ver si es posible convertirlo en un... Modelo que después pudiera ser relleado en Live2D, por ejemplo. Y hacerlo más... Real, por así decirlo. Eso ya es para un futuro más o menos lejano, por así decirlo. No sé. Si tienen alguna pregunta con respecto a esto, solo díganme. Sí, tengo que hablar un poco en inglés también, porque creo que hay algunos de los espectadores de inglés aquí. Sí, este diseño fue hecho por Slumpop, un amigo y artista en Twitter. En Twitter es PopSloom. Creo que tengo un command. Déjame un segundo. Oh, pero es el antiguo, perdón. Sí, ese es el antiguo. Déjame buscar el nuevo. Y si no, olvidé una cosa que cambiara el command. Si alguien tiene preguntas sobre el avatar, simplemente me pregunto y yo lo responderé. Aquí está el crédito real por el artista. Aquí está el crédito real por el avatar de PinkTuber. PopSloom en Twitter. Un muy buen amigo. Ha sido súper atento con lo que le he pedido y cosas así. Y como digo, estoy muy feliz de cómo quedó. Porque si eso es todo, yo creo que podemos pasar entonces a hacer un par de cosas que quería hacer. Lo primero es el...